Pues queremos agradecer en nombre de Hombre Bala su asistencia, que se hayan tomado el tiempo de venir y pues estamos súper emocionados los tres y todo el equipo que conforma Hombre Bala, tanto Rafa como Dani como Paulina Covarrubias, nuestros músicos Mavi, Cano, que ahorita nos van a conocer y pues estamos disfrutando mucho y gracias por asistir. ¿Quieren decir algo? Nada, les dejamos un pequeño regalito a todos los presentes, espero que lo disfruten y pues nada, gracias otra vez, bienvenidos nuevamente y pues aquí estamos. También recordarles que hay mezcal, hay quien quiera, para que le entre. Sí, es mezcal Ojo Alegre, de un amigo, hay barra libre, hay mezcal. Si gustan, pueden degustar todo lo que quieran. Bueno, el sonido de la banda también viene de parte de nuestro productor, Manuel Rubio, que él es pieza importante para este sonido que es nuevo. Y en cuestión de los feed, hemos hecho feed con Ana Rizo, que también es una compositora michoacana, que es muy talentosa y ahorita con Carlos ha sido increíble trabajar. Claro que nos gustaría trabajar con mucha gente y con gente del medio, pero yo creo que ahorita estamos como poco a poco, ¿no? Carlos es un gran amigo de nosotros y accedió a esto. Ahorita con Allison hemos también platicado, se han hecho colaboraciones en cuestión de videos con Fear de Allison. Entonces, pues yo creo que poco a poco vamos a ir dando los anuncios de a lo mejor en un próximo disco hacer un feed con alguien más. Y en cuestión del sonido, ahorita este sonido que adoptamos en estas cinco canciones y en estas dos canciones que ya estrenamos, que es Recuérdame y es Sombras, es un sonido totalmente retro en que quisimos adoptar más sintetizadores, más sonidos eléctricos y eso nos da a tener baladas pop rock que les llegue a la gente, que les llegue a su corazón, que eso es el mensaje que lleva Hombrebala, siempre letras muy, muy cálidas que te identifiques con ellas. Ese es el sonido. Y para próximos canciones, lo más chistoso es que los tres tenemos diferentes gustos de música y digo, a Diana, a Lalo les gusta otro tipo de música, pero eso es lo que enriquece el sonido de Hombrebala. A lo mejor en un futuro podrán ver algo más pesado o con un sonido más estridente, pero eso el tiempo lo dirá. Bueno, en lo personal yo he tenido, pues como todos, soy un enamorado del amor y mis decepciones amorosas y también hemos tenido nuestras relaciones fugaces y esas cosas, pero estos dos temas, lo que es Sombras, es una lucha interna con nuestros demonios, con lo que decía Diana, que a veces nos frena el preguntarnos si sí somos capaces de hacer las cosas o somos capaces de lograr ser una mejor persona, pero no solamente para la gente que está afuera, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Y recuérdame, es totalmente diferente, que es una manera de poderse despedir de una persona bien, ¿no? De saber que es el amor de tu vida, pero no van a estar jamás juntos. Entonces, es una manera de explicarlo, ese amor que a lo mejor luego te preguntas dónde estará y extrañas, ¿no? Pero a la vez dices, creo que es lo mejor y estamos bien los dos, tal vez en algún momento podamos regresar a vernos y así mostrar nuestro gran amor, ¿no? Pero bueno, eso es como la dualidad de nuestras letras en estos dos temas. Pero básicamente las canciones anteriores, los sencillos que hemos lanzado, hablan mucho de amor, mucho de alegría, de la manera que disfrutamos hacer música y sobre todo, lo que siempre repito, es muy digerible para la gente nuestras letras y se identifican muy rápido y eso está padre. Pues, con respecto a todo lo que hemos pasado, han sido, la verdad es que sí hemos trabajado durísimo. El ser una banda independiente no es cosa fácil, la verdad es que requiere mucho trabajo de todos nosotros, de nuestras familias, de la gente que trabaja con nosotros, que han creído también en este proyecto. Obviamente nosotros tenemos que financiar todo lo que hemos hecho. También con respecto a escribir, todo, realmente es hacer todo y la verdad es que es increíble cuando más gente se empieza a sumar porque todo se vuelve mucho más enriquecedor. Entonces, eso ha sido difícil, pero la verdad es que parte del camino también ha sido muy padre, ha sido muy bonito. Yo, al menos particularmente, no cambiaría nada. Muchas veces hemos llorado, pero pues también muchas veces hemos reído demasiado. Entonces, la verdad es que todo ha sido increíble. Ha sido difícil, pero sí ha sido increíble, la verdad. Y con respecto a lo que decías de ir cambiando, creo que nos lo va dando el tiempo. El estar tocando así seguido, ahora que gracias a Alison que nos han dado esos espacios de conocer otras ciudades que no habíamos nunca llevado a nuestra ciudad, podemos conocer otra gente que al final va a influir en nuestra música, a veces hasta en la forma de vestirnos, en todo. Entonces, pues sí, creo que si no cambias, mueres. Entonces, hay que irse, sí llevando una identidad, pero tratar de llevar tu sonido siempre. Tenemos, la verdad, nosotros hemos tenido, bueno, en lo personal yo he tenido, pues como todos, soy un enamorado del amor y mis decepciones amorosas y también hemos tenido nuestras relaciones fugaces y esas cosas, pero estos dos temas, lo que es sombras, es una lucha interna, ¿no? Con nuestros demonios, con lo que decía Diana, que a veces nos frena el preguntarnos si sí somos capaces de hacer las cosas o somos capaces de lograr ser una mejor persona, pero no solamente para la gente que está afuera, sino hacia nosotros mismos, ¿no? Y recuérdame, es totalmente diferente, que es una manera de poderse despedir de una persona bien, ¿no? De saber que es el amor de tu vida, pero no van a estar jamás juntos. Entonces, es una manera de explicarlo, ese amor que a lo mejor luego te preguntas dónde estará y extrañas, ¿no? Pero a la vez dices, creo que es lo mejor y estamos bien los dos, tal vez en algún momento podamos regresar a vernos y así mostrar nuestro gran amor, ¿no? Pero, bueno, eso es como la dualidad de nuestras letras en estos dos temas. Pero básicamente las canciones anteriores, los sencillos que hemos lanzado, hablan mucho de amor, mucho de alegría, de la manera que disfrutamos hacer música y sobre todo, lo que siempre repito, es muy digerible para la gente nuestras letras y se identifican muy rápido y eso está padre. Bueno, el sonido de la banda también viene de parte de nuestro productor, Manuel Rubio, que él les pide ser importante para este sonido que es nuevo. Y en cuestión de los feed, hemos hecho feed con Ana Rizo, que también es una compositora michoacana que es muy talentosa y ahorita con Carlos ha sido increíble trabajar. Claro que nos gustaría trabajar con mucha gente y con gente del medio, pero yo creo que ahorita estamos como poco a poco, ¿no? Carlos es un gran amigo de nosotros y accedió a esto. Ahorita con Allison hemos también platicado, se han hecho colaboraciones en cuestión de videos con Fear de Allison. Entonces, pues yo creo que poco a poco vamos a ir dando los anuncios de a lo mejor en un próximo disco hacer un feed con alguien más. Y en cuestión del sonido, ahorita este sonido que adoptamos en estas cinco canciones y en estas dos canciones que ya estrenamos, que es Recuérdame y es Sombras, es un sonido totalmente retro en que quisimos adoptar más sintetizadores, más sonidos eléctricos y eso nos da a tener baladas, pop rock, que les llegue a la gente, que les llegue a su corazón, que eso es el mensaje que lleva Hombre Bala, siempre letras muy cálidas que te identifiques con ellas. Ese es el sonido. Y para próximos canciones, lo más chistoso es que los tres tenemos diferentes gustos de música y digo, a Diana, a Lalo les gusta otro tipo de música, pero eso es lo que enriquece el sonido de Hombre Bala. A lo mejor en un futuro podrán ver algo más pesado o con un sonido más estridente, pero eso el tiempo lo dirá. Pues queremos agradecer en nombre de Hombre Bala su asistencia, que se hayan tomado el tiempo de venir y pues estamos súper emocionados los tres y todo el equipo que conforma Hombre Bala, tanto Rafa como Dani como Paulineco Barrubias, nuestros músicos Mavi, Cano, que ahorita nos van a conocer y pues estamos disfrutando mucho y gracias por asistir. ¿Quieren decir algo? Pues nada, les dejamos un pequeño regalito a todos los presentes, espero que lo disfruten. Y pues nada, gracias otra vez, bienvenidos nuevamente y pues aquí estamos. También recordarles que hay mezcal, hay quien quiera para que le entren. Sí, el mezcal Ojo Alegre, de un amigo, hay barra libre, hay mezcal. Si gustan, pueden degustar todo lo que quieran. Es nuestro nuevo sencillo, este prácticamente es un diálogo interno, creo que muchos de nosotros tenemos, que decimos tenemos esas sombras, esa parte oscura de nosotros, que a veces nos frena, la verdad es que también muchas veces nos ayuda a salir adelante. Entonces, por eso es sombras, creo que también es parte de, como te decía, esta expresión que nos permite esta parte oscura de nosotros podernos expresar, que podamos sacar algo de provecho. Con este feed quisimos abarcar un poquito más público, inclusive con Carlos Reyes, que agradecemos mucho su participación, le vino a dar un giro mucho más fuerte a la banda. Después de la pandemia, pues nadie, me imagino que estuvimos igual encerrados, pero aprovechamos para poder trabajar a distancia, poder acoplarnos con las nuevas tecnologías, hacer videollamadas, a veces hasta mandar algunas maquetas por computadora. Y entonces, así pudimos trabajar y poder ir mostrando, desde que empezó este año, ir mostrando a ustedes nuevas canciones. Entonces, el querer hacer un feed era, nunca lo habíamos hecho, habíamos hecho uno, pero tuvimos que trabajar como a distancia en un disco pasado. Pero ahora sí pudimos meternos al estudio con él, y entonces fue muy gratificante y aparte muy enriquecedor el poder trabajar con alguien mismo que pensara totalmente diferente a nuestra música. Pues, con respecto a todo lo que hemos pasado, han sido, la verdad es que sí hemos trabajado durísimo. El ser una banda independiente no es cosa fácil, la verdad es que requiere mucho trabajo de todos nosotros, de nuestras familias, de la gente que trabaja con nosotros, que han creído también en este proyecto. Obviamente nosotros tenemos que financiar todo lo que hemos hecho, también con respecto a escribir, todo, realmente es hacer todo, y la verdad es que es increíble cuando más gente se empieza a sumar, porque todo se vuelve mucho más enriquecedor. Entonces, eso ha sido difícil, pero la verdad es que parte del camino también ha sido muy padre, ha sido muy bonito, yo al menos particularmente no cambiaría nada, muchas veces hemos llorado, pero pues también muchas veces hemos reído demasiado, entonces, la verdad es que todo ha sido increíble. Ha sido difícil, pero sí ha sido increíble, la verdad. Y con respecto a lo que decías de ir cambiando, creo que nos lo va dando el tiempo, el estar tocando así seguido, ahora que gracias a Alison que nos han dado esos espacios de conocer otras ciudades que no habíamos nunca llevado a nuestra ciudad, podemos conocer otra gente que al final va a influir en nuestra música, a veces hasta en la forma de vestirnos, en todo. Entonces, pues sí, creo que si no cambias, mueres, entonces hay que irse, sí llevando una identidad, pero tratar de llevar tu sonido siempre. Con este feed quisimos abarcar un poquito más público, inclusive con Carlos Reyes, que agradecemos mucho su participación, le vino a dar un giro mucho más fuerte a la banda. Después de la pandemia, pues nadie, me imagino que estuvimos igual encerrados, pero aprovechamos para poder trabajar a distancia, poder acoplarnos con las nuevas tecnologías, hacer videollamadas, a veces hasta mandar algunas maquetas por computadora, y entonces así pudimos trabajar y poder ir mostrando, desde que empezó este año, ir mostrando a ustedes nuevas canciones. Entonces, el querer hacer un feed era, nunca lo habíamos hecho, habíamos hecho uno, pero tuvimos que trabajar como a distancia en un disco pasado, pero ahora sí pudimos meternos al estudio con él, y entonces fue muy gratificante y aparte muy enriquecedor el poder trabajar con alguien mismo que pensara totalmente diferente a nuestra música. Este es nuestro nuevo sencillo, este prácticamente es un diálogo interno, creo que muchos de nosotros tenemos esas sombras, esa parte oscura de nosotros, que a veces nos frena, la verdad es que también muchas veces nos ayuda a salir adelante, entonces, por esas sombras, creo que también es parte de, como te decía, esta expresión que nos permite esta parte oscura de nosotros podernos expresar, que podamos sacar algo de provecho.